... ...pienso que sí, porque cuando se reunieron tantas mujeres aquí y en toda España... ...yo sí pienso que para algo ha servido, y hay que seguir luchando. Yo digo que sí, a mujer al poder. Bueno, pues de momento creo que no ha servido para nada, esperemos que sirva para algo... ...porque la verdad que todo es necesario y esperemos que sirva para algo. Nosotros estamos a la altura de un zapato todavía, más mujeres, para todo. No estamos más que para fregar y para barrer. Para eso no nos quitan el mando nadie. Hombre, creo que es pronto, ¿no?, para ver resultados. Creo que sí, que servirá para algo, sobre todo aquí en España, ¿no? Creo que ha sido la mayor de toda Europa. Yo creo que sí. Vamos, yo fui, ¿eh? Yo es que, mira, estoy en el campo y no me entero de las cosas. Pero yo creo que no, no, que no ha servido mucho, yo creo. Bueno, supongo yo que eso, como todo, necesitará un tiempo, pero vamos, la verdad es que ha estuvo muy bien la huelga. Bueno, pienso que poco a poco se puede conseguir algo. Yo creo que no, que no se han visto y tardará en verse los resultados. Vamos, a mi parecer. Pues, hombre, yo creo que quizás sea pronto, ¿no? Pero lo importante es que no se van unos resultados inmediatos que poco a poco, exactamente, o sea, los, digamos que los cambios silenciosos a veces son los más efectivos. Que no una manifestación, no dos, que sí, se hace mucho jaleo de momento y, hombre, eso siempre tiene su repercusión. Está claro que cuando se une la gente siempre hay defectos más efectivos, ¿no? Los resultados siempre se notan más, pero que el día a día es el que va un poco dando, yo creo, que los cambios duraderos. Y que todo eso vaya calando, sobre todo la gente joven, las nuevas generaciones que vayan viendo que aquí todos somos iguales y todos tenemos que arrimar el hombro para salir adelante y que tampoco se pueden ser sectaristas en el sentido de decir, o decantarnos hacia un lado, decantarnos a otro, pues también puede ser peligroso en un momento dado. Entonces, la balanza siempre tiene que estar equilibrada y si eso somos todos conscientes, pues yo creo que todo irá saliendo bien. Bueno, yo pienso que sí, ¿no? Todo lo que sea sensibilizar y que nos vayamos viendo un poquito la forma de pensar y las actuaciones, pienso que sí. Yo creo que sí, sí sirvieron y creo que ha sido la primera vez que se ha visto tanta movilización de tantas mujeres y me parece que sí, ha servido para algo. Hombre, para algo habrán servido, digo yo, porque los de arriba, tanta gente que se juntó, habrán escuchado algo, vamos, digo yo, no sé. Creo que sí, algo. Yo creo que sí, para concienciar la población sobre la importancia de ese día y también para seguir luchando y reivindicando sobre los derechos y conseguir una igualdad 100%. Yo creo que hubieran servido mucho más si todas las mujeres lo hubieran hecho. Porque yo, en parte, donde estuve hubo muchas mujeres que no la hicieron. Yo creo que servir sí sirvieron en cuanto a que se vio que hay y que está como todo el mundo más comprometido, ¿no? Pero a efectos reales quizás no se ha tomado ninguna medida que sirva para algo. Pero bueno, por algo se empieza también. Había mucha gente, yo creo que algo servirá. Creo que no, creo que no, pero espero que sirva. Aunque creo que a día de hoy no vaya a servir, espero que en un futuro, si seguimos así, pueda servir para algo. Sí, yo creo que sí, para concienciar a las personas que aún no entienden que es necesaria la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que sí, porque a pesar de que cada vez la gente está más concienciada, todavía es necesario que, sobre todo a los jóvenes, tengan que entender que tanto el hombre como la mujer son iguales y se les debe tratar igual. Pues no lo sé, no fui a la manifestación del Día de la Mujer. Bueno, supongo que sí, pero yo estoy de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Entonces tampoco creo que sirva de mucho, desde mi opinión. Bueno, y hay muchas maneras de manifestarse y también los argumentos, en fin. Tampoco estoy muy entendida del tema de la manifestación, porque lo que defienden hay muchas maneras de defenderlo. A ver, yo creo que sí sirvieron, porque ya estamos reivindicando algo que, no sé, que nos pertenece a las mujeres, ¿no? No sé. Hombre, yo pienso que las mujeres están súper infravaloradas, así que pienso que sí, que lo que han hecho está bien. Claro, hay que alzar la voz, porque es que si no nos manifestamos no vamos a poder llegar a ningún sitio, ¿sabes? Y haciendo una manifestación pacífica, pues podemos lograr mucho. ¿Tú qué opinas? Yo opino que tendríamos que hacer más manifestaciones todavía, porque si no, no vamos a conseguir nada. Y haciendo estas manifestaciones, que tampoco hacemos daño a nadie, a ninguna persona, vamos a conseguir algo. Sí, yo estuve en ella y creo que sí, que todo sirve, hay que manifestarse. Depende, porque creo que debería haber más apoyo por parte de los hombres en ese tema. La gente debería haber... yo creo que la idea de la huelga era que se notara cuando no estaban las mujeres, y mucha gente no lo tuvo muy claro, pero sí sirvió para que mucha gente tomara conciencia de que el movimiento es más real de lo que se dice. Yo creo que está bastante avanzado, ¿no? Yo creo que sí sirvió. Que tenemos que reivindicarnos y que hacemos falta en el mundo, igual que los hombres. Incluso no más, pero somos tan necesarias como ellos y el trabajo se para, sin nosotras. Y nada. Muchas gracias. ¿Tú qué opinas? Yo lo mismo que ellos. Yo creo que es necesario, igual que el hombre, para... Hay que tener equidad en ambos sexos. Uno no puede estar ni por encima, ni la mujer, ni el hombre. Entonces, ambos son importantes. Tienes un poco más... Tienes un poco más... Tienes un poco más... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!